¡Hola, hola! ¡Buen lunes! Hoy empieza mi vlog Nuevamente, comiendo como yo misma ¿Se preguntarán por qué tengo una cinta en la nariz? ¿Alguien lo sabe? Escribanme en los comentarios Me olvidé de mostrar el desayuno Por eso no sirvo para hacer vlog Estaba tan dormida cuando me senté a desayunar Que me olvidé de mostrar Pero comí una de esas tortitas de arroz Que seguro lo voy a mostrar mañana o pasado o tras pasado Vieron que por épocas te agarro un desayuno O una comida y la repetís, la repetís, la repetís Bueno, así con la tortita de arroz Con mantequilla de maní y rodajitas de banana Y no tome café, tomé té Porque post-coronavirus Estoy sintiendo un gusto medio raro del café Entonces algunos días me gusta Y otros días le siento un sabor muy ácido No sé por qué Secuelas Les voy a mostrar el almuerzo En el siguiente video Ahí está, desde el piso Siempre la gente muestra su rutina de ejercicio Como presumiendo que está todo lo que hace Claro Yo hago ejercicio en casa Con Nadia Que les voy a dejar en Instagram abajo Está Nadia Y está por ahí atrás la Salchi Asomando la cabeza Ahí está La Salchi se fue castigada Y asoma la cabecita por ahí Acabo de terminar mi rutina de fuerza Fueron como 30 minutos más o menos Y ahora me toca hacer cardiovascular Pero en el... Mientras tanto, como estoy en mi casa y tengo tiempo Me tomo el multivitamínico de magnesio Con una cucharada de glutamina Suplemento de glutamina Es súper bueno Para la masa muscular Y es súper bueno también Para la permeabilidad intestinal Esta semana voy a hacer vlog Comiendo como yo misma Porque me toca... Bueno Van a ver a lo largo del vlog Que es lo que me toca vivir esta semana Entonces no quiero meterme con ninguna dieta rara Pero el próximo vlog Va a ser un protocolo de alimentación Que tengo que hacer hace años Y vengo postergando Pero bueno Ahí van a ver por qué esta semana no puedo hacerlo Más sobre la glutamina Pueden leer en la página de mi nutricionista Que es nutricionista deportiva Voy a tomar mi magnesio Y me voy a la biciclera Hola Ay, perdonen ese ruido La bandeja del horno está rebotando Ya es mediodía Como buena chica fit Pasé toda mi mañana entrenando Me bañé Y es la hora de almorzar Normalmente a veces No tengo ni rutina de ejercicio Ni rutina de alimentación Me digo que lo que sobra es la comida Acá sobró Sobraron dos cosas de ayer Entonces acá tenemos dos cosas que sobraron Tarta Pizza de empanadas Yo dije en Instagram Que papachongo lo usé Y yo comía mucho Pero ahora No voy a comer lo mismo Tengo acá Jengibre ¿Qué hace un quilombo? Por Dios Tengo jengibre por acá Y acá tengo algo que mostré En mi cuenta de Instagram Que recauchute Una comida asiática del fin de semana Con unos pedacitos de pollo Unas verduritas Que tenía dos vueltas por ahí Y lo que voy a hacer Para darle más volumen a esto Es agregarle unos fideos Que se llaman Cognac Son unos fideos que tienen cero calorías Cero carbohidratos Son pura fibra Miren Cero calorías Cero coma siete gramos de carbohidratos Pero Tienen bastante fiebre El veintiséis por ciento De la dosis diaria recomendada Lo que hago es Calentarlos directamente Porque como que no hay que cocinarlos Así que los voy a colar Porque vienen como en un cosito Con agua No puedo mostrar con una mano A ver Bueno, este almuerzo va a quedar más largo De lo que quería Bueno, esas son las pastas Se llama Pasta Cognac Que vienen como así Me parecen fideos de arroz Yo los enjuago un poco Porque tienen como un poquito de gusto amar Así que los enjuago Y los tiro Con mi pollito Y ahora le voy a rallar jengibre Y este va a ser mi plato Bueno, ahí está mi pasta Con jengibre Verduritas Bueno, la pasta que no es pasta Yo sé que hay gente que va a pensar No tienes carbohidratos Y estuve entrenando toda la mañana Pero no Hago esto Una, porque esa pasta Compré al por mayor Para vender Y no me compró nadie Así que me la estoy comiendo yo No es muy rica Está buena para estas preparaciones Donde hay mucho condimento Entonces la pasta como que es Fibra Que le aporta Al plato No está por llegar la regla Así que estuve comiendo mucho chocolate Estoy comiendo mucho chocolate Estoy comiendo mucho chocolate Y nada Voy compensando Seguro que más tarde me agarra un bajón Y me come un quiquito o algo Un chocolate Normalmente comemos lo mismo Pero cuando sobra una comida saludable Y una no saludable Somos un equipo Ella no Se quedó mirando como Bueno, nada Eso Hasta la próxima comida Bye Soy tan chica de mall De jumbo Que me traes un supermercado mayorista Y ¿Qué? Si sos Sos más Simpsons Me dice Porque tipo Todo me parece Wow Es que hay un episodio Que vale No sé No miro a los Simpsons Lo siento Me pertenezco a ese sector De la población Que no miro a los Simpsons nunca Estamos en un supermercado mayorista Se me está cagando de risa Porque estoy como Wow Mirá esto Wow Mirá Y además No tengo tanta idea Pero creo que es todo Bastante barato Y hay algunas cosas Que ahí les voy a mostrar Que conviene comprar Al suero mayor Para eso vinimos Son las 4 de la tarde La verdad que todavía No tengo hambre Recién llego Del supermercado Todavía no siento hambre Pero me voy a preparar Un postrecito Con Frambuesas Que compré congeladas Queso crema Y Stevia Voy a poner un poquito De vainilla Y Se los voy a Grabar En cámara rápida Para que seamos fácil Lo voy a montar En este vasito Así que se lo grabo En cámara rápida Y se los muestro ahí Voy a usar más o menos 3 cucharadas De queso crema 3 cucharadas Siempre uso 3 cucharadas De cada cosa Bueno y mientras caliento La comida Tengo acá No se ve nada Jugo de arándanos Natural Sin azúcar Sin azúcar Tengo Un tercio De vaso Voy a servirme Un poquito más Y acá tengo Kombucha casera Kombucha hecha Por mí Que Acá les voy a dejar El link Vídeo Cómo hacer Kombucha casera Y tomo un vasito Es como mi Vasito de vino tinto Pero La Kombucha Funciona como un Predigestivo Es decir Yo la tomo ahora Dentro de media hora Voy a comer Mi comida de la noche Y La Kombucha Llenarme de Probióticos En el intestino Después Lo arruino Con la Coca-Cola Pero bueno Tengo aparte Bye Está buenísimo Está re dulce Pero rico Re que dije Comemos lo mismo Bueno Día uno Fake No comemos Todo lo mismo Sobró Tarta Está caliente el plato Porque lo tenía Sobró tarta Que voy a comer yo Tarta Pascualina La tarta Pascualina No tiene nada Like Lo único que tiene Es una tonelada De acelga Pero después Tiene queso Huevo Masa Esta bomba Y acá Que no me esperan Está comiendo No comí nada Comí está maldito Ganesa De pollo Sí que ya comí La tarde Bueno Tenía mi postrecito De frambuesa Pero No sé Vieron Esto Esto es muy De la vida real Como que pensás Ah ok Voy a comer tal cosa A tal hora Y después Cuando No No te agarran Gana de comer eso Sigo con el chocolate Este Que es el Katsuri De Chugur Siempre Los retitos Y este chocolate Me encanta Es re finito Pero no sé Me re gusta No estoy pudiendo Comer chocolate amargo Porque Siento muy fuerte El sabor amargo Lo siento como medio ácido Secuelas de Coronavirus Se me alteró Mucho El gusto Siento unos gustos Muy raros Creo que La última comida Del día Porque Tengo una mala O no mala Una costumbre Que es que Cuando no me puedo dormir No hay sedante Que supere Qué cosa Cuando no me puedo dormir Dos orejas No sé por qué Pero cuando no me puedo dormir Me bajo Y me preparo Un vaso de leche Tivecita Un vaso de leche Y me quedo dormida Al toque Es una Súper rareza Pero Solo Se los puedo mostrar Cuando me pasa Ayer justo me pasó En algún momento De la semana Me va a pasar Así que Se los voy a mostrar Ahora que se Le engüeteaba El chocolate Bueno Si me pasa La leche Se los mostraré Es una rareza Si no me pasa Nos vemos mañana Un desayuno Bye Termina el día En cosas En cosas que no le importan A nadie Pero como lo grabé Tantas veces En mi cuenta personal Cuando termina el día Hago algo que llama No me favorece la luz Porque me está pegando La luz de arriba Entonces como que Me veo con mucha sondra Algo que hago Me enseñó Agua tibia Agua tibia Agua tibia Entonces Me embadurno La cara con aceite Sobre todo Los ojos Que me puse Rimmel Ven como se mueve Los ojos Me puse Rimmel Me puse iluminador Pandemia Gracias pandemia Yo me maquillo Para ir al supermercado Ay se pila de ahí Se va a aceitar Entonces Nada Paso aceite Me enjuago la cara Con agua tibia A ver si Puedo mover el trípode Tengo acá agua tibia Y cuando uno se está enjuagando Sale como Una lechita Que digo yo Sale como un líquido blanco Entonces uno se enjuaga bien Y próximo paso Cerrar la canilla Próximo paso Ay me entró aceite En los ojos Con un jabón especial Para la cara Estos jabones líquidos Que vienen para la cara Y una esponjita Que Extrañamente La esponja Está hecha Del mismo material De los fideos Que me comí hoy Al mediodía Que se llama Cognac Que es No me acuerdo Si es un alga O un tubérculo Me entró agua En la nariz Por eso estoy así Ahora nada Me paso Todavía Tengo un poquito De aceite Pero me paso Jaboncito Mojo un poquito La esponja Siempre con agua tibia Porque el agua tibia Va a hacer que se te abran Los poros Y puedas poner Una buena Crepa humectante Ahí Me puse jabón Y con la esponjita Le hago pasajes circulares Sé que igual Tengo toda la cara Marcada Porque me estoy haciendo Un tratamiento Que se llama Sprach Que creo que no me lo voy a hacer Más Porque me está haciendo Como que te queman Capas de piel Para que te queden Como las capas De piel Más sanas A la vista Pero creo que no me lo voy a hacer Paso Entonces ahora Juego bien Y Súper importante Para secarse No hay que Frotar la toalla Sino que Hay que Apoyar la toalla En la cara Como hacer golpecitos En la cara Me tendrá que haber traído Como la luz de youtuber Acá al baño Para que me dé la luz bien Y se vea bien la piel Ahí está Vieron que Tengo unas marquitas Esto es por un tratamiento Que me estoy haciendo Lo que voy a hacer ahora Es ponerme Una crema antiacné En esta zona Y crema hidratante Alrededor de los ojos Y en el resto de la cara Como que Me voy a poner crema Antiacné acá Esto no sé Capaz que no le importa a nadie Pero Como que En mi cuenta personal Siempre me Preguntan Como Cuál es el cuidado Que le hago a mi piel Y más allá De ese tratamiento Que me hice ahora Me ha gustado tanto El cuidado a la piel Básicamente es Higiene y humectación Con productos de buena calidad El que El que menos Menos Me preocupa Es el jabón Pero El aceite Y los humectantes Trato de que sean De buena calidad Y Hay marcas súper accesibles Los productos Duran muchísimo tiempo A mi Cada crema Me dura como 6 meses Lo hidratante Y la cara Así que eso Creo que nos vemos En el desayuno Bye Tienes un saludo Tienes un saludo Tienes un saludo Tienes un saludo y y y y y y y y El parfait de ayer le agregué galletas de arroz para ponerle un poco de carbohidrato y así estoy saliendo son las 11 de la mañana y todavía están las luminarias prendidas porque recién hace muy poquito que amanece pero está ligeramente nublado y nada, les muestro un poquito de uso allá entre tanto, tanta morrecita, tanta comida medio lío de filmar, una vez por semana estoy viniendo a boxeo, ahí Impacto Box y acá está como la triada, el triángulo amoroso porque salgo de boxeo, no comí otro celular salgo de boxeo y tengo, miren difícil grabar porque hay viento, hay mucho ruido el mercado que es un lugar de Ushuaia y ahí enfrente que venden cosas dulces que es tipo el mejor lugar de Ushuaia pero me vengo a comprar tarta, no sé si les pasa que se ponen repetitivas con la comida, repetitivos ya estoy en mi semana preestral, me dio por comer tarta de verdura raro con la comida sí, raro con el mejor, el antojo más faro de mi vida es igual a comer un vino pero que cuando vengo, iré directo a la tarta que vengo comiendo hace 2 días espero que se escuche bien que es la tarta, la tarta que estaba comiendo ayer que voy a comprar para comer de nuevo por 3 día consecutivo Me vale 400 pesos la tarta, pero es una bomba para la porción En este lugar ven un montón de comidas ricas Pero bueno, yo ahora estoy ahí Y quiero esa tarta No quiero ni pizza, ni torta, ni nada más Quiero esa tarta